Bendiciones, bienvenidos a Cristo Juvenil TV. El 2021 ha tenido un inicio no tan agradable dentro del sector musical cristiano, ya que a principio de año informamos la pérdida de un destacado rapero cristiano peruano llamado Rapper One, mejor conocido como Radical People, el cual falleció por coronavirus. Lamentablemente, el cantante y pastor Rapper One se encontraba delicado en una cama a razón del coronavirus. Nosotros compartimos un video, el cual lo vamos a dejar por aquí para la persona que no lo han visto. Sin embargo, tenemos por otro lado el cantante y pastor cristiano René González, que está en un estado crítico de salud, mediante el cual, a través de su cuenta de Instagram, postea el siguiente comunicado. Por este medio le pedimos que levanten un clamor a favor del pastor René González, quien está una vez más hospitalizado. Aunque anoche estaba muy estable, sin dolor y en espera que le dieran de alta hoy, esta mañana tuvo complicaciones y René está entubado y en cuidados intensivos. Necesitamos guerreros de oración, por favor, oren. Agradecemos mucho de su atención y cuidado. Es un momento inesperado y aunque deseamos responder sus llamadas y mensajes de texto, apreciamos su comprensión y paciencia. Gracias por respetar el espacio de la privacidad que necesita nuestra familia. Es nuestro deseo mantener las líneas de comunicación abiertas para cualquier llamada del hospital. Por motivo del COVID-19 no podemos estar con él durante estos momentos difíciles. Sabemos que Dios es nuestro sostén y al final dice, una su fe con la de nosotros mientras le pedimos a Dios por la vida de René. Los cantantes de la música cristiana nos hicieron esperar luego de ser posteada el comunicado en sus cuentas de Instagram, donde muchos ministerios se hicieron eco de la noticia y compartieron los siguientes mensajes. Gracias. 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 Cabe mencionar que la semana pasada posteamos un video en este canal donde hablamos de que inesperadamente René fue hospitalizado. Resulta de que como dice el comunicado, él salió del hospital, sin embargo se ha vuelto a complicar la salud y está hoy en día, en este preciso momento que usted está viendo este video, hospitalizado. Pedimos realmente la oración y pedimos palabras de consuelo y de paz y de consolación, y más que todo de fortaleza, mucha fe por la vida de René, porque el Señor aún reina y estamos confiados que esta batalla será ganadora y saldrá victorioso nuestro hermano René.